Bienvenidos a Benenoides Academy, yo soy Ravino Tubia, estamos dentro del asunto DINIM, leyes, estudiando sobre Tzedaka. Y hay que entender, hay varias cuestiones que nuestros sabios dicen sobre este precepto en particular, que nos muestran la importancia que tienen. A pesar de que ya estudiamos, hay una discusión entre nuestros sabios si Benenoides están obligados, subrayo, obligados en este precepto o no, pero sin duda, todas las opiniones están de acuerdo, que es algo extremadamente importante y valioso. En el peor de los casos, es algo que sostiene a la sociedad, ordena a la sociedad, redistribuye el dinero y los beneficios a gente que realmente los necesita. Entonces, más allá de la obligación o no, es un precepto extremadamente importante y vale la pena detenerse, que es lo que estamos haciendo justamente en estas últimas clases, en algunos conceptos que nuestros sabios traen para entender la importancia de Tzedaka. Caridad, justicia, como lo quieran traducir. Punto número uno. Hay dos versiones del Talmud. Hay una versión que se llama Talmud Yerushalmi, que no es que fue escrito en Yerushalayim, en Jerusalén, sino que fue escrito en la tierra de Israel. El autor se llamaba Rabbi Yochanan y vivió aproximadamente el año 250 de la era común. Es el Talmud Yerushalmi. Y hay otra versión que se llama Talmud Bavli, de Babilonia, escrito justamente en Babilonia, por Rabina y Rabashi, aproximadamente año 450 de la era común. En el Talmud Yerushalmi, cuando se habla de La Mitzvah, se está hablando de Tzedaka. Quiere decir que nuestros sabios observan a este precepto como el precepto, por así decir. Por supuesto, Dios hace Tzedaka constantemente con nosotros, constantemente hace caridad, por llamarlo de alguna manera, dándonos vida, dándonos oportunidades, etc. Entonces se llama el precepto, por así decir, que Dios hace con nosotros y que nosotros podemos emular a Dios y hacer con otros. Esto es, punto número uno, es el precepto, por así decir. Otro asunto de la Tzedaka. Nuestros sabios explican que es adecuado antes del rezo, antes de la tefilá, sea lo que fuera exactamente la definición, etc., que se puede conversar. Pero el punto es que, y ya lo hablamos muchas clases atrás, pero el punto es que antes del rezo, nuestros sabios cuentan que Rabi el Lázar, un sabio de la época talmudica, solía dar un poco de Tzedaka, una moneda, un pobre, buscaba un pobre antes del rezo y con esto, por decir, mejoraba su rezo. ¿Por qué? El Salmo 17 dice, Ani betzedek jezefanejo, yo con justicia tzedek, entre comillas, Tzedaka, voy a observar tu rostro. Y nuestros sabios traen una historia, por así decir, un ejemplo talmudico, para entender esta actitud de Rabi el Lázar y este versículo, que es lo que nos enseña. Y la enseñanza es así, el ejemplo talmudico es el siguiente, un rey de carne y hueso. Cuando uno le hace un regalo al rey, puede ser que el rey lo reciba, puede ser que no lo reciba, puede ser que el rey efectivamente acepte recibir a la persona que trajo el regalo, más allá de si recibió el regalo o no, o puede ser que no lo acepte. Esos son un reyes de carne y hueso. Pero con Dios no funciona así. Dios asegura que cuando uno ayuda con Tzedaka a un pobre, a quien lo necesita, como dice el versículo, de vuelta, Salmo 17, Anisho dice, Betzedek Echesefonejo, con justicia, con Tzedaka, voy a observar tu rostro. Quiere decir que, con seguridad, cuando uno ayuda a otra persona, uno ve, entre comillas, el rostro de Dios, Dios no tiene rostro, no tiene imágenes, otra cuestión, ve una conexión, siente en su interior una mejor conexión con Dios. Este es otro asunto de Tzedaka. Entonces ya estudiamos que es la mitzvá, el precepto. Ya estudiamos que es adecuado hacerlo antes del rezo, porque esto genera que uno pueda sentir a Dios, de otra manera, en el rezo. Otro concepto, hay un versículo en Ishaia, el profeta Ishaia, el capítulo 56, el primer versículo. Ishaia dice, Nuestros sabios dicen, a partir de este versículo de Ishaia, que la Tzedaka, la ayuda a otro, etcétera, con todos los significados que explicábamos, todas las traducciones que dijimos, etcétera, esto genera que se acelere la venida de Moshiach. Entonces vemos, por lo menos, tres conceptos globales, generales, de la importancia de este precepto de Tzedaka, que, de vuelta, incluso si no está obligado, Brenoia, como diría el Rambam, Maimonides, no importa. Con seguridad tiene este efecto tan poderoso, esta, entre comillas, esta magia, esta cosa tan bonita. Por un lado, el concepto de ser extremadamente importante para Dios, la mitzvah. Por otro lado, el concepto de generar, que Dios se nos muestre, por así decir, sea lo que fuera que quiere decir lo que uno ve, no sé, etcétera. Y por el otro lado, de acercar la venida de Moshiach, que se revele pronto en nuestros días.